Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ha llegado a la tienda de Call of Duty el nuevo paquete profesional para Manowarfe 2 y Warzone 2.0. Si estás intentando adquirirlo desde la tienda de Warzone y no te aparece, recuerda que puedes buscarlo desde la tienda de tu plataforma con el nombre de ProPack y comprarlo desde allí. Este lote exclusivo de plataforma tiene un costo de alrededor de $22 dólares y solo se puede adquirir con dinero real. El paquete profesional veterano urbano incluye 2,400 Catboys que te permiten adquirir el lote que quieras siempre cuando se adquieran con Catboys desde la plataforma en la que compraste el ProPack, ya que ahí es donde se guardan los puntos COD. Esto es porque no se transfieren a otras plataformas, inclusive aunque estén vinculadas. El paquete también incluye el aspecto de operador reconocimiento para el operador Chewie. Honestamente el skin no es tan bueno como me gustaría, pero sin duda tácticamente hablando es sumamente bueno, especialmente en la isla de Shika. La verdad desde que lo vi en el trailer de la temporada 2 se me hizo muy llamativo pero al verlo in-game siento que no está tan cool como imaginaba. Lo único que sí me gusta es la máscara de gas, que se ve espectacular, además de la insignia de las fuerzas mexicanas que podemos ver en la mochila. Aquí tienen imágenes de skin en la perspectiva de tercera persona. Algo que quiero volver a mencionar es que el contenido de este lote es exclusivo de plataforma. Esto significa que el contenido no se transfiere a todas las plataformas que tengas vinculadas a tu cuenta de Activision. Por ejemplo, yo tengo Modern Warfare 2 en PC y en PlayStation 5 y solo tengo el contenido en el PlayStation 5, ya que fue aquí donde compré el lote. Justo aquí ven el logo de la plataforma en la que podré utilizar el contenido. El de ustedes dependerá en qué plataforma compraron el lote. Y sí, los jugadores que juegan en otras plataformas te verán con la skin base de Chewie. Ahora hablemos de los dos armas que incluye este paquete profesional. El primer proyecto de arma es Guardia del Pueblo para el fusil táctico TAC-M. Guardia del Pueblo incluye el láser Schlager PEC-Boss 4, una mira óptica DX Corealis B4. Todo esto en el receptor TAC-M de la plataforma Tactic Verde. El fusil en su mayoría es de color negro con tonos verde-gris y guindo, justo como la bas-p. Algunos detalles que me agradaron ver fueron la insignia de las fuerzas mexicanas, el águila mexicana y el Made in México que podemos ver en el arma. Afortunadamente, debido a que el arma solo cuenta con dos accesorios, al modificarla no pierde su look en su totalidad. En pantalla les dejo imágenes de los camuflajes de maestría, oro, platino, poliatómico y orión. Ahora veamos su pequeño gameplay de Guardia del Pueblo dentro del modo Guerra Terrestre de Modern Warfare 2. Chicos, no tengo palabras. Este proyecto de arma es terrible debido a sus pocos accesorios. El arma requiere ser modificada si planean utilizarla. Y repito, esto afortunadamente no arruina el look del arma. ¡Una granada cegadora! ¡Nuestro húbano evita el área! ¡Cero aliado en camino! ¡Asegurando objetivo ex! ¡Objetivo eliminado! ¡El enemigo toma delta! ¡Descargando! ¡Misile crucero aliado desplegado! ¡UA-B enemigo activo! ¡Misile crucero aliado desplegado! ¡Estoy curando! ¡Cambiando cargadores! ¡Estoy curando! El segundo proyecto de arma que viene incluido en el lote es Milicia Urbana para el subfusil VASPE. Milicia Urbana incluye un cañón Bruen SZ-36 de 30.48 cm, un láser Akusha de 5 MW, una mira óptica Corbus Sol 76, el acople de empuñadura delantera OP-X9 y la empuñadura trasera D-37, todo esto en el receptor VASPE de la plataforma Bruen Ops. El subfusil en su mayoría es de color negro con tonos verde-gris, de hecho me recuerda a algunos proyectos de arma que vienen incluidos en el pase de batalla actual. Debido a esto el aspecto del arma no cambia tanto al modificarla, lo único que sí se pierde es el cargado rojo ya que el que viene incluido como parte del skin es el básico de 30 balas. En pantalla les dejo imágenes de los camuflajes de maestría Oro, Platino, Poliatómico y Orión. Ahora vemos un pequeño gameplay de Milicia Urbana dentro de Warzone 2.0 en el mapa de la isla Ashika. Lo que tengo que comentar rápidamente es que el cargador es bastante pequeño, pues es el básico y solo tiene 30 proyectiles. Esto se soluciona con añadirle el de 50 balas, pero aquí inicia el problema donde el arma comienza a perder su look por ser modificada. Realmente recomiendo que le cambien el cargador, en el gameplay verán como suelo quedarme sin balas debido a ello. El soldado enemigo acercándose. El soldado enemigo acercándose. El soldado enemigo acercándose. La atención, el estado de tu amigo en el área. Minas de supresión lista. ¡Aguanta! ¡Púdrete! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Aguanta! ¡A mi Dios! ¡Me tengo! ¡Aguanta! ¡Me vieron! ¡Cuidado al disparar! ¡Estoy bien! ¡Vete! ¡Tengo marcada! ¡Bien libre! ¡Aguanta! ¡Bien libre! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Enemigo marcado! ¡A la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Enemigo marcado! ¡Aaah! ¡Cumplir de asalto marcado! ¡A enemigo en movimiento! ¡La flaca recibió un disparo! Continuando con el contenido de lote Al adquirir este paquete profesional también te incluirá el amuleto de armas AS Urbano Que es la insignia de las fuerzas militares mexicanas dentro del Lord del Universo Unificado de Call of Duty Al comprar este lote también desbloquearás la calcomanía fuerzas especiales Que nuevamente es la insignia de las fuerzas mexicanas Pero ahora con los colores de la bandera mexicana Sin duda estas calcomanías se verán espectaculares en las armas que equipemos Junto al skin del ejército mexicano que viene en el pase de batalla Además de la calcomanía también podrás desbloquear la pantalla de carga llamada siluetas Que aparecerá mientras el juego carga tus partidas Justo como ves en pantalla Recuerda que si tienes ambos Modern Warfare 2 y Warzone 2.0 Será necesario que equipes la pantalla de carga en cada juego Ya que si lo equipas en uno no se equipará en el otro Y por último al adquirir el Pro Pack Veteran Urbano También recibirás el emblema animado francotirador secreto Que la verdad no está nada mal Chicos que les ha parecido el lote Personalmente no lo siento tan mal Pero las armas si son bastante malas La base P funciona al modificarla Pero esto causará que cambie su aspecto Los pequeños detalles de las insignias del ejército mexicano de Todelor de Call of Duty Le dan un toque muy especial a las armas y al skin Pero aún así Si no fuera por los 2.400 cap points incluidos Yo creo que no lo recomendaría Pero al ser un paquete profesional Estos siempre son recomendables Inclusive aunque son lotes exclusivos de la plataforma en la que los compras Pero bueno En fin Si el video fue de tu ayuda No olvides darle like Y si eres nuevo y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y activas la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba un video Mi nombre es Edel Y nos vemos a la próxima Bye Bye